Hola, buenos días. Aquí es domingo y hoy los vamos a distraer y a distraer nosotros un ratito. Hoy vamos a hacer un video donde mi esposo me maquilla a mí, mi hijo maquilla mi hija. El que gane, pues no hay más, se va a ganar 50 pesos. Si ganan ellos dos es 25 y 25. Si ganamos mi esposo y yo igual son 25 y 25. Aquí ya tenemos las cosas que van a usar. Más o menos les dimos una idea de cómo es, pero mi esposo sí, por más que les explique y les explique, pues no. Pero a ver cómo quedamos. Así es de que, que tengan un lindo día, bonito domingo y comencemos con el video. Y aquí comenzamos. Amigas, yo sé que van a decir, ah, 50 pesos, pero es más que nada para divertirnos. Y ojalá y les guste el video. Quédense hasta el final del video para que vean el resultado, cómo nos dejaron. Después de este vamos a estar grabando una segunda parte, que es donde mi hija maquilla a mi hijo y yo maquillo a mi esposo. Entonces, pues aquí les dejo el video. Ojalá y les guste. Y si es así, no se olviden en suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ganó? Pues no se necesita decir Yo Pues bueno, ojalá les haya gustado este video No se olviden en suscribirse Dejarme su comentario y sus deditos Arriba Nos vemos en un próximo video Gracias a mi esposa y a mi hijo Que nos apoyaron haciendo este video Y que comenten algo ¿Qué? A ver aquí en los comentarios Si es cierto, comenten a ver ¿Qué maquillaje está más bonito? Aquí me dejan saber en sus comentarios Nos vemos, bye